Es el licor y el licor, produjo un nombre de la tía ¿Por qué? Porque te fuiste por ella Dime el cariño que es ¿Qué es de ella que yo no tenga? El que quiere tomar, baila por patina ¡Vamos! ¡Sébilo! ¡Viva! Para la fe de guasos y de carne y de cintacita ¡Cantajá de rincuenta! ¡Viva! ¡Viva! Tu nubes es un nombre de mi Si se ve que la liga, no hay que ver a la tía ¡Viva! 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 Es el licor y el licor, produjo un nombre Quisiera olvidar, pero más de los pueblos ¡Viva! ¡Viva! Es el licor y el licor, produjo un nombre Quisiera olvidar, pero más de los pueblos ¡Salud, hermano! Y me temora Mi corazón te llama ¡Viva! Para filmación de Weki ¡Qué lindo impulsor! ¡Viva! Y me temora Para producción de Weki ¡Viva! Dime este nombre ¡Viva! ¡Viva! El corazón te llama ¡Viva! Escucha, lucha ¡Viva! 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 Así le sirviera todos los días, qué bonito sería Gracias por la caja de cerveja Vamos Dino Valentín, seguimos avanzando con la humildad de siempre Es que cometí un error, es que ha perdido En el barco de cerveja, prueba todos los días ¡Oye! ¡Oye! Es que cometí un error, es que ha perdido En el barco de cerveja, prueba todos los días Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¡Así, así! Que le sigo junto, no hay que leer pensando ¡Saltamos, saltamos! Mi mente te nombra, mi corazón te llama ¡Gracias! 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 No, cariño, la mano está arriba, la mano está arriba, la mano está arriba. Oye, oye, Chema, yo te conocí. Sin visa internacional, sin visa de producciones, pero bueno, cuando el beso nos tiró de delante. ¡Clape! 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 ¡Ibario! ¡Clape! Sonido tirado, sonido que nunca se fue ella, carga para los cumples. Con cariño ¡Vamos ahí! ¡Vamos a los timones! 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 ¡Vamos a los timones!